La historia de los 10 amigos Un día, 10 amigos salen a caminar por la naturaleza. Durante la marcha llegan a un río. Las aguas son tumultuosas, pero los 10 saltan al agua para cruzar al otro lado. Cuando el grupo estaba allá de la otra orilla, uno de los amigos exclama ¡Qué valor hemos tenido! El río está hoy muy turbulento. Os voy a contar para asegurarme de que estamos todos. Y comienza a contar con el dedo cada uno de los amigos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Dios mío! ¡Alguien falta en el grupo! Otro amigo interviene. ¡No! ¡No es posible! ¡Déjame contar a mí! Y este amigo comienza. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¿Cómo? ¡Estoy soñando! ¡Hemos perdido un amigo en el río! Interviene entonces otro miembro del grupo. No sabéis contar ninguno de los dos. Dejadme hacerlo a mí. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Oh! ¡Qué tragedia! ¡Un amigo se ha ahogado en las turbulentas aguas del río! En ese momento, el resto del grupo continúa a lamentarse. ¡Oh, pobre amigo nuestro! ¡Por qué! ¡Qué terrible pecado debe haber cometido para merecer un final tan dramático en su vida! ¡Ay, ay, ay! Por suerte, en el grupo hay un amigo observador y sabio que comienza a apaciguar los lamentos de sus amigos. Amigos míos, calmaos. Aquí no falta nadie. ¿Cómo? ¡Acabamos de contar nueve personas! Y éramos diez esta mañana. Mira, y empieza a contar de nuevo. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! En este momento, el amigo sabio toma la mano del amigo que estaba contando y le dice, volviendo la mano de su amigo contra su propio pecho, ¡Diez! ¡Olvidaste contarte a ti mismo! Y entonces este amigo, absolutamente sorprendido, vuelve a contar. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Y girando la mano hacia sí mismo, agrega, ¡Diez! ¡Ah, qué sublime alegría! Entonces los otros amigos dicen, ¡Ah, dejadme contar a mí esta vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡Diez! ¡Ah, alegría! Después de esta verificación crucial, el grupo continúa su paseo por la naturaleza con plena alegría y felicidad. Fin del cuento. Con este cuento, los maestros reflejan la primera causa de sufrimiento en este mundo, el olvido y la ignorancia de uno mismo. Eso que uno es, es divino y siempre está presente dentro de nosotros, no afuera o en otra parte. Primero que todo, del olvido y el desconocimiento de no contar la décima persona en nosotros mismos, el sufrimiento y la pena terribles desembarcan dolorosamente en nuestra vida. Una vez que llegamos a la comprensión correcta de la causa de este sufrimiento, es decir, que nosotros somos la décima persona, el alivio, la alegría y la perfección se instalan en nuestra vida. Aquí te dejo, amigo mío, este cuento para inspirarte a reflexionar sobre la raíz de tu sufrimiento hoy y la importancia de ti mismo.